El tema 11 lo vamos a dedicar al cálculo de desplazamientos en piezas prismáticas. Entonces, ya sabemos cómo calcular en una viga, calcular las reacciones, a partir de las reacciones calculamos los esfuerzos internos y a partir de los esfuerzos internos podemos calcular la distribución de tensiones en cada una de las secciones de la viga. Bueno, el siguiente paso que vamos a hacer es calcular los desplazamientos, qué desplazamientos se producen en una viga en función de esos mismos esfuerzos internos naturalmente de las propiedades del material y de la geometría de la sección. Bueno, entonces, este vídeo a lo que le vamos a dedicar es a explicar por qué es tan importante ser capaz de calcular los desplazamientos. En primer lugar, es importante porque calcular los desplazamientos en sí ya es un objetivo en el cálculo de muchas estructuras. Para muchas estructuras la limitación que tenemos en el diseño no se debe a que las tensiones superen los límites del material sino a que se pueden producir grandes desplazamientos que impidan la funcionalidad de la estructura. Por ejemplo, aquí vemos una imagen en la que en una fachada aparece una grieta que cruza completamente el edificio. Eso naturalmente es algo que no nos podemos permitir. No podemos diseñar una estructura y que al poco tiempo aparezca una fisura en toda la fachada que se agriete porque evidentemente no nos van a pagar por hacer ese trabajo. Bueno, también el cálculo de desplazamientos es importante desde el punto de vista del confort. De nuevo, tenemos que tener una sensación también de seguridad. No solo la estructura tiene que ser segura sino que tiene que parecerlo. Si entráis en un edificio y notáis como al entrar la gente dentro de una sala el suelo se mueve pues evidentemente por mucho que el ingeniero que haya calculado la estructura o se explique que eso es seguro, nadie se va a fiar. De modo que es importante el cálculo de los desplazamientos ya de por sí. Pero es que además nos va a poder permitir calcular estructuras hiperestáticas. Hasta ahora todas las estructuras que hemos calculado son estructuras como esta que son isostáticas de modo que utilizando las ecuaciones de equilibrio pues somos capaces de calcular las reacciones y a partir de las reacciones calculamos esfuerzos internos y luego podríamos calcular las tensiones. De modo que, pues como veis aquí simplemente serían tres reacciones con las tres ecuaciones de equilibrio lo calcularíamos. Si tuviésemos una rótula y fuese desde un punto de vista externo-hiperestática pero desde un punto de vista global fuese isostática pues ya hemos visto también como podemos añadir una ecuación de equilibrio a la derecha o a la izquierda de la rótula para hallar esa reacción adicional y a partir de ahí volvemos a calcular las ecuaciones de equilibrio y sacamos las reacciones. Pero ¿qué ocurre si tenemos una estructura como esta? Aquí no tenemos ninguna rótula, es simplemente una viga continua y en lugar de tener tres reacciones tenemos cuatro. Entonces ya con las tres ecuaciones de equilibrio no nos vale y no podemos utilizar la ecuación adicional de la rótula. ¿Qué es lo que hacemos en estos casos? Pues necesitamos calcular desplazamientos. ¿Por qué? Porque la forma de solucionar este problema va a ser quitar una reacción por ejemplo voy a quitar la reacción en C el apoyo en C y lo voy a sustituir por el valor de su reacción, VC que no sé cuánto vale, para mí es una incógnita y la ecuación que voy a añadir para resolver esto es que el desplazamiento vertical en el punto C tiene que ser igual a cero de modo que estoy sustituyendo un apoyo por el efecto que tiene ese apoyo en la estructura que es una fuerza y el valor de esa fuerza tiene que ser tal que el desplazamiento vertical en ese punto sea cero de modo que aquí tenemos nuestra ecuación adicional y para aplicar esta ecuación adicional naturalmente nos hace falta calcular desplazamientos. ¿Cómo los vamos a calcular? Pues eso es lo que vamos a ver en este tema.